Al cielo miré una mañana Y vi suaves las nubes al pasar Curioso, pregunte a mi Padre Si a qué guías eran las ropas de Jehová No, mi querido niño, no No son las ropas de Dios Su ropaje solo es Esperanza, amor y fe Secrétale, brillo tú mi bien Y él te abrigará después No son las ropas de Jehová No son las ropas de Jehová No, mi querido niño, no No son las ropas de Dios Su ropaje solo es Esperanza, amor y fe Que tal es feo tú mi bien Y él te abrigará después Pues... ... ... Gracias.